Hola que tal muchachos, acá Conker hablando y bienvenidos a Analizando el Tercer Game de T1 vs LNY Ustedes decidieron que este video se haga, les pedí 20 likes, hicieron 30, incluso ese video lo subí ayer Y hoy subo el otro porque efectivamente ya vienen las semifinales y dije bueno, vamos a adelantarnos un poco Para que en las semifinales también podamos sacar más videos Pero aquí ya el reto es hacer 30 likes, pero todavía no les voy a mencionar eso porque pues nada Vamos a analizar este game como lo hemos venido haciendo todas estas veces Y la verdad que les ha gustado, gracias por el apoyo, gracias por los likes, muchos likes en el anterior video Y pues nada, tenemos, bueno, lo que es un reenecto, listo, tenemos un reenecto contra un Jace Este es un muy buen matcha porque generalmente un reenecto es casi incontereable, es muy bueno en early Pero al tener un Jace, al tener mucho daño a distancia, es muy probable que Zeus, que es un cracksazo en el equipo de T1 Vaya a hostigar mucho por, pues aprovechando la distancia como tal que tiene Jace Entonces es un matchup que puede ser muy even, el Zeus tiene que mantener al reenecto muy a ras O sea, tratar de guardar siempre una distancia prudencial contra el reenecto Y después tenemos una Sejuani y una Poppy muy hecho hacia efectivamente esta utilidad que se le puede dar al equipo Tenemos una Oriana contra una Sir, que es muy buena la Poppy Bueno, de hecho no es tan buena la Poppy porque creí que estaba del otro lado Pero básicamente aquí es un matcha muy even Faker tiene que mantener la distancia también Porque pues la Oriana lo que quiere es acercarse un poco para que sus bolitas puedan pegar Acá la Poppy quiere hacer este early No me acuerdo como se dice el nombre Pero básicamente le quiere robar la jungla al viejo Tarzan Esta es una troleada la verdad Solo ahí si se dan cuenta la top lane está pushada hacia T1 Pero la bot lane no, la bot lane no O sea, no le puede ayudar el Azir Y efectivamente la que se está moviendo es la Oriana Y de hecho gana Gana el matchup A ver, vamos a analizar eso porque me puse tanto a analizar todos los factores alrededor Que no vi la jugada como tal Pero le ganó la Poppy Le pegó con todo el palo O sea, que denso De hecho la Oriana, yo si fuera la Oriana no me atravesaría ahí porque Es muy probablemente que la Poppy lo mate Esto es súper bien porque esto es otro tema que no hemos analizado mucho Pero estos jugadores ya tienen Milimetrizado Lo que viene siendo el daño de cada campeón O sea, ellos ya saben cuándo pueden pelear Ellos saben cuándo no pueden pelear Y miren que en este caso Uner sabía Incluso yo no supe Díganme si ustedes supieron, sabían O de que la Poppy podía matarse a la Cejuan y tan fácil Pero son jugadores tan buenos que ya tienen todo esto Digamos que puesto al detalle La Poppy aquí puede que muera Porque exacto la van a dejar No, corre mucho la Poppy Muy buen campeón By the way, gracias River Te amamos La Vol'em, miren que tenemos una Vol'em un poco parecida Al juego anterior La cosa es que esta no es tanto de pokeo Ya tenemos una Renata Y tenemos un Varus Así que si es una partida muy even como tal Es una matcha muy even Entonces puede Básicamente si se dan cuenta Este game está muy nivelado Muy even O sea, no hay ninguna línea Como tal que uno diga Pucha, esta línea Voy a ganar en esta línea Voy a ganar en esta línea Vamos a jugar conforme a esta línea No Esto sí es más chill Más chill out Entonces Pues nada Si se dan cuenta El Zeus le está jugando muy bien Al Renekton Porque le está pushando la wave Y está hostigándolo como puede De hecho Se puede ver un poco en el farm Que ya le está tomando cierta distancia En minions Y pues nada Aquí van a comenzar nuevamente Con dragones El Faker si está sufriendo Miren que el Faker si está sufriendo mucho Están quitando muchos minions A veces los dioses sufren Y pues nada Se va a hacer la Poppy Este querido Heraldo Saben Saben que está en la parte Inferior del mapa Listo Miren que La Cejón está acá No sé muy bien Si hay un War Creo que lo vio un War Pero saben esta información Por eso es que la Poppy Si se dieron cuenta Fue full tryhard Hacia el Heraldo Así que es muy buena reacción Miren que cada Cada centímetro cuenta Por decirlo así Muchas veces en nuestras partidas Vemos que sacan algo abajo Y arriba no pasa nada Y dejamos esa Esa partida como tal O esa jugada La dejamos que La saque el equipo gratis Y no debe ser así Tratar de Si hay Heraldo Algo arriba En lo que se pueda sacar También ventaja Para nivelar Incluso Para sacar más oro Siempre es lo mejor Lo que me encanta De estos análisis Que hemos hecho Les digo que es Que estos análisis Son muy Como decirlo Son análisis Que se han repetido En todos estos análisis O sea Porque efectivamente Estamos hablando De unos equipos Que tienen un juego Digamos que Similar Y es una fórmula Que suele ganar partidas Entonces Pues nada Aquí al Faker Esta me acuerdo Que fue una O sea Se fue muy bien De parte del NG Porque no le metieron Ningún básico Entonces la torre No lo es Targetio Este Afelio Es muy probablemente Que muera Efectivamente Uy No va a morir De hecho Eso Relentiza Al Esa WD Oriana Es bien Es bien Bacana Vamos a Analizar el juego Voy a tratar De que no se vayan 17 minutos Pero la verdad Estoy muy feliz Y quiero analizar Esta partida bien Pero a la vez Nadie quiere ver Un juego tan largo Entonces vamos a Adelantarlo de pronto Hacia una parte Que sea muy importante Un juego importante Miren que el Zeus Ya está humillando En cierta forma Al Renekton Miren la diferencia De minions Y no solo la diferencia De minions Sino de objetos Hay una cierta diferencia Ahí que permite Al Jaze Deletear Acá esta partida Está muy bien De hecho miren Que es el primer heraldo El primer heraldo De la serie Que los sacan Para sacar Placas Iniciales O sea Generalmente Owner Y todos Y los jugadores De T1 Suelen colocar Este heraldo Cuando quieren Ya sacar el dragón Pero en este caso Miren que están Muy enfocados A sus objetos Neutrales De hecho vi En la narración Inicial de este video Recuerden que este video No es mío Lo dejo el original En la descripción Que Ningún dragón Se lo quedó Lo que viene siendo El NG O sea Todos los dragones Fueron para ellos Es una partida Que puede ser muy buena Para Una jugada Que puede ser muy buena Para ellos Muy buena ulti De Renata Pero el owner Creo que se va a morir Exacto Pero vuelve y juega El Renekton Trató de Poner un TP Hacia abajo Creyendo que iba a sacar Mucho más ventaja Matar no solo a uno Porque en este caso Mataron nada más al owner Sino matar a los demás Y con eso sacar dragón Pero en este caso Solo fue una muerte Solo fue una muerte Una muerte un poco vacía En cambio Miren el Jace En top El Jace en top Está hostigando Torre Torre Ojo que aquí Los pueden diviar Y esto si podría hacer Que la jugada Sea un poco más worth Para el lado de LNG Vamos a verlo Vamos a verlo Porque es que La veo complicada Porque incluso Está llegando El Efectivamente El Asir Miren Se mueren Miren acá está Este pequeño detalle Que quiero que analicemos Y es lo siguiente Si se dan cuenta Que hay dos De LNG Y acá hay dos De LNG Que es lo que hizo Faker Y ellos Ok Hay dos Y dos Vamos por un Por un grupo Vamos por un grupo A full Por estos dos A full De hecho Estos no pudieron Ayudarlos Ni siquiera Si se dan cuenta En toda la jugada Entonces Que pasó Miren que Todos dijeron Listo Vamos por El Renekton Y vamos por El jungla Le mete la ulti Al Renekton El Asir Se enfoca acá Y miren que ya Los de abajo Se tienen que replegar Si Eso es importante También No tratar de abarcar Todos los jugadores Vamos a matar a todos No Miren que se enfocaron Nada más En esos dos Los tres se coordinaron Dijeron Vamos por estos dos Y salió muy bien La jugada Entonces vamos a adelantarlo Un poco más Acá viene una danza De la muerte Que ha sido una De las frases Que hemos hablado Aquí en estas En estos análisis Y esta sería Muy buena jugada La verdad Sacar aquí Tipo de ventaja Porque si se dan cuenta Si ganan Esta teamfight No solo se llevan Heraldo Sino muy probablemente Se puedan llevar Esa top lane Listo Miren que El jungla No se puede acercar Una situación difícil Porque tú como jungla En este caso Tienes que hacer Heraldo En el que te puedas Apoyar con tu equipo Etcétera Pero miren que Tarzan No tiene equipo Por lo que Esto suena todo grosero No tiene equipo Por lo que no puede Pelear mucho Esa fight La verdad F por Tarzan Esto es muy importante Que también lo tengan en cuenta Cuando el equipo Pierde sus líneas Por ejemplo Aquí perdió Miren Perdió La top lane Cuando tú pierdes La top lane Tan hard Como están viendo en pantalla O sea 1400 de oro Le lleva de ventaja Jace Prácticamente todos los objetos Todos los objetos No perdón Sino todos los objetivos Que están en la parte superior Son muy difíciles de pelear Miren que incluso Aquí están jugando A que el Jace Haga una bola de nieve Miren que está Full bola de nieve El Jace Están tratando de que Sea muy molesto Y de hecho Eso es lo que está Logrando hacer Owner está No sabía que era tan Counter de la pinche Sejuani De verdad La Poppy Perdón El Omni también Aquí es un buen TP Les voy a decir Por qué Es un buen TP Uy es un doble TP Fue un doble TP Ojo a eso Es muy importante esto Porque miren que aquí matan Es que es muy bueno Es muy bueno saber esto Y es que ese doble TP Es muy worth Bueno aquí se murió a Sir Que no lo hace tan worth Pero en sí es worth Porque miren que va a salir El tercer dragón Con el que van a poder pelear Aunque bueno aquí Reinician Reinician Lo que se dice Pero miren que ya van a pelear Ese dragón Así que está súper bien O sea Básicamente T1 está jugando a Objetivos Estos pueden morir Uy muy buena ulti De Keria Keria está metiendo Muy buenas ultis Ojo Ojo A la Shockwave Miren este Keria tan cerdo Esto Esto es cerdo Esta jugada Aunque no la vean Tan cerda Perdón por repetirlo tanto Si la Si el Keria Tenía ulti La señora esta Si Si ahí tiene ulti Si el Keria No lo hubiera apartado Con la Q Hubiera metido Una Shockwave Muy buena La Oriana Miren esta parte Miren esta parte El mapa Miren acá Mete la bola Ahí hubiera metido a 2 Ahí lo hubiera Matado al Zeus Y al Keria Muy probablemente Porque tenía mucho daño Pero miren que el Keria Lo vio Y lo apartó Por lo que Por su CC No pudo activar la Shockwave O sea que denso Miren que pequeñas jugadas Te salvan la partida Muy bueno Muy bueno Muy bueno Keria es un muy buen Soporte Y miren que T1 Mientras dice listo Vamos a tumbar torre Es un juego muy Exhaustivo Por parte de T1 Miren que ellos Están enchufados Es como si estuvieran La palabra con D Es como si estuvieran D Porque están muy Consecución de acciones Esta después Esta después Esta después Si esta no funciona Hagamos esta Es muy bonito Ver Jugar a T1 Por eso Vamos a irnos A una Fight final Porque no quiero Que tampoco se alargue Mucho el video 12 minutos Vamos aproximadamente Y aquí se van a hacer Barón Miren luego Lo que estábamos hablando La partida pasada Toda la zona De Barón Controlada Por T1 Toda Toda la zona De Barón No tienen visión En el equipo contrario Se tienen que acercar Se tienen que hacer Fake check Ponen eso Pero es muy probable Que se lo lleven Muy fácil Miren Meten ulti Y aquí viene La Tf final Ojo La Tf Dije Tf Tf Ok van a ir Medio Esperen un ojo Que aquí pasa algo Es 4 vs 5 Ahí yo no Yo no preferiría Pelear aquí Aquí pues Se puede pelear Si se dan cuenta Pero es un 4 vs 5 Es muy probable Que te pueda salir Mal la jugada La verdad Incluso con esta Ventaja de oro Más que nada Porque el quería Está bajo de vida Etcétera Aquí lo que más Nos conviene a nosotros Es de pronto Hacer tiempo Porque miren Lo que está haciendo El viejo El viejo Zeus en la parte De top Entonces en este caso Muy probablemente Quieran pushar Quieran hacer Que retrocean Por decirlo así Para que el Zeus pueda tumbar Esa torre Miren que no pasó nada No murió nadie Creo que no murió nadie No murió nadie Pero salió Una jugada muy buena Para T1 Porque sacaron Tier 2 de top O sea Es que eso es bacano Eso es bacano Porque eso ya es Meterse en una mentalidad Pro Vamos a adelantarlo ya Allá a la Team 5 final Porque la verdad Es que lo jugaron muy bien Aquí están Bueno Aquí tienen que hacer Lo que están haciendo El NG Que es intentar cazar A Faker Faker la jugó muy bien Leana Ah bueno No está mal Ese flash De que ya saben Yo lo vi en un principio Y dije bueno Te sobreactuaste Un poquito Quería Pero Puede que La Oriana Tenía intenciones De meter flash Miren Y es que era muy probable Que metiera flash Porque recuerden Que Faker Primero Creo que tiene un shutdown Y segundo Y más importante Tiene varón Y en el caso Que tú no tengas el varón Con una kill Ya vas A desequilibrar mucho El equipo Y más de Faker Entonces era muy probable Que la Oriana Iba a flashear Bueno Aunque el Faker También hubiese flasheado Es que es muy bueno Porque ya aquí Son más jugadas ¿Cuál es la mejor opción? O cuál es la mejor opción Dentro de las peores Porque siempre hemos dicho ¿Cuál es la mejor opción? Pero era mejor Que él quería gastar el flash Si ustedes se ponen a pensar Era mejor Que él quería gastar el flash A que el bitliner Gastara el flash Las cosas como son Entonces es Dios santo A veces me emociono mucho Porque es muy bacano Verlos jugar Es muy bacano Verles ese nivel Este game Si se va a ir Un poquito más largo La verdad Pero merece la pena Merece la pena Yo los intento hacer De 12 minutos Pero bueno Este ya toca hacer Un poquito más largo Aquí ya se ven En la team 5 final De igual forma Ya miren que Van 10 mil de oro De ventaja A ver Esperen que se borre Si 10 mil de oro De ventaja Entonces acá T1 lo que quiere es pelear Sacar objetivos Y bueno Aquí se viene La team 5 final Miren el daño Que le hicieron a Scout El Renekton Está franqueando Pero no sé Ni por qué Si muy probablemente Se mete el Renekton Y lo matan De una Y pues nada Aquí se viene La team 5 final Aquí están cazando Miren que se devuelven Muy bien Matan a este Creían que había Vaqueado Y ya aquí ganan Aquí se murió A ver Dejen ver El Aphelios Miren el Faker Muy bonito La verdad es que Ahí el Aphelios Muy lento con el Flash Miren Ahí era Flash Igual que el otro Pero ya Y aquí ya se termina La partida Muchachos Gracias la verdad Por todo el apoyo Este video Ojalá que llegue a 30 likes Vamos a ponernos ese reto 30 likes Y comenten Comenten Porque eso también sirve Para el algoritmo De YouTube Pero Básicamente Sí Denle 30 likes Y con eso Subimos los demás Análisis Básicamente de T1 Y no solo de T1 Sino también quiero analizar Estas semifinales Y la final Independientemente Que esté T1 Que ojalá esté Gracias por ver este video Y nos vemos en otra Chao chao